Hola, soy Joaquín, y ahora voy a abrir los paquetes de figuritas de la Copa América Chile 2015. ¡Ay, no! ¡Ay, te lo he puesto! ¡Ah, está! Tiene Cristian Zapata. ¡Ah, no lo he puesto! ¡Uy! ¡Es un coronado! ¡Ah, hay un estallo, un estallo, un estallo! ¡Uy, estallo! Estallo... ...el teniente. ¡Cloroja! ¡Cloroja! Y... ¡Ah, no! Esto en Valencia lo tengo así, y en acción igual que hoy, María. Este lo vamos a abrir solamente acá, para guardar un nuevo de recuerdo. ... ¡Ascurad y... ...hadan de, ...s어 no nomás. ¡Ah, está! no, no, no no, esto lo rompo puedo trocer el recorrer no tengo más trope Rinaldo Cruzado Este es el juego de mi güero Y todo Pero papá ha hecho Messi Chávez, madre Adiós Esta es una figurita que me tocó Messi, Messi